Bienvenidos, disfrutad, que la fiesta va a empezar, contad con todos hoy aquí, para mí es muy especial, los cuentos de mi, ya vais a ver, bienvenidos, pasadlo muy bien. ¡Oh, Daisy! ¡Cooki-Loki! ¡Nuestro nuevo apartamento es algo maravilloso! Y cuando llegue el sofá nuevo, estará perfecto. ¡Entrega especial! ¡Es nuestro sofá! ¡Oh, vaya! ¡Ay, madre! ¡Sabía que te encantaría! ¡Oh, hola, chicas! ¡Hola, Clarabel! ¿Qué le pasa al ascensor? Está fuera de servicio, pero lo estoy arreglando. ¡Oh, no! ¡Tendremos que subir por las escaleras! ¡Ah! ¡Son cinco pesos! Pues vamos a remangarnos y a subir ese sofá hasta arriba. ¡Oh, chicas! ¡Tengo una gran...! ¡Ahora no, Clarabel! Supongo que puede esperar. ¡Sí! ¡Hola! ¡Oh, chicas! ¡Otos! ¡Oh, chicas! ¡Oh, chicas! ¡Oh, chicas! ¡Oh, chicas! ¡Ah, oh, chicas! ¡Sí! ¡Oh, chicas! ¡Aa necessarily! Tendremos que decir adiós a ver el ratón de la pradera en nuestro sofá nuevo esta noche! Chicas, aún hay esperanza, pero necesitamos una cuerda. ¡Cuerda toda y preparada! ¡Venga! Siento mucho ser tan plasta. Lo siento, Clarabel, pero estamos muy ocupadas. ¿Puedo esperar? Ay, es inútil. Tendremos que ver la tele sentadas en el duro suelo para siempre. Todavía queda un minuto para que empiece nuestra serie. Vamos a enseñarles a estas escaleras quién manda a buscar. ¡Vamos allá! ¡Lo conseguimos! Y justo a tiempo. ¡Oh, hola, Clarabel! ¿Qué es lo que querías decirnos? ¡Que he arreglado el ascensor hace horas! ¡Mini, tenemos un problema! La moto rosa es muy pequeña para llevar todas las piñatas a la fiesta. ¡Oh, cielos! ¡Mini, coquiloki! ¡Tachán! ¿Qué es eso? Pues es Bessie. Nuestro nuevo camión para fiestas. ¡Qué maravilloso! Bueno, desde luego, ¿tiene personalidad? Desde luego que sí. Mira, era el camión que usaba mi abuelita para vender helados. Y ahora, espera a ver esto. ¡Bessie y sus ricos helados ya están aquí! ¡Ah, que Bessie es la mejor! ¡Oh, vaya! Pero, ¿seguro que Bessie puede funcionar? Pues claro. Bessie no nos fallará. Al menos Bessie es más grande que la moto. Pues entonces, ayudantes de fiesta, vamos a proceder a cargar estas piñatas. Perfecto. Ya arreglaremos eso. Buenos días, Bussie. ¿Te llevamos? Gracias. Pero tengo un poco de prisa. ¿Qué tal si aceleras un poco? Ya casi estamos. La fiesta es ahí arriba. Daisy, ¿seguro que Bessie puede llegar hasta la cima de la colina hamburguesa? Bessie puede con todo. ¡Vamos, Bessie! ¡Puedes hacerlo! ¡No puedo mirar! Lo siento mucho, chicas. Creía que Bessie podría hacerlo. Me pondré ahora mismo a hacer más piñatas. ¡Oh, pobre Daisy! Bueno, habrá que volver a la moto, Rosa. ¿La moto? ¡Oh, Kukiloki, eso es! Ya sé cómo podemos salvar a Bessie. Coge la caja de herramientas y a trabajar. Daisy, ¿puede salir un momento? ¡Eso es! ¿Bessie? Ha vuelto. Y está mejor que nunca. Sabemos lo mucho que significa para ti. Y merecía la pena salvarla. ¡Ay, gracias! ¡Hacia la fiesta vamos ya en el camión de la diversión! ¡Ve si te llevará la fiesta, disfrutarás un montón! Corazoncitos de mi abuelito. Estrellitas de mi abuelita. Corazoncitos de mi abuelito. Minnie, Daisy, ¿pero qué pasa aquí? Tía Minnie y Daisy están haciendo galletas de chocolate para nuestra exposición de pontes y lunares. Pero no se deciden por qué tipo de galleta hacer. Las galletas de mi abuelito son blanditas y están súper ricas. Pues yo voto por usar la receta de mi abuelita. Necesitamos un duelo de galletas. ¿Duelo de galletas? ¡Claro! Minnie puede hacer sus corazoncitos. Y Daisy puede elaborar sus estrellitas. Y vosotras haréis de juezas y podréis elegir la más sabrosa. ¡Bien! Yo me apunto a una competición amistosa si tú te apuntas, Daisy. Que gane la mejor galleta, Minnie. Señoras y señores, niños y niñas, es hora de... ¡El gran duelo de galletas! En este rincón, con la elaboración de los corazoncitos de su abuelito, Minnie. Y en este rincón, elaborando las estrellitas de su abuelita, Daisy. Muy bien, chicas. Si las galletas no están en la mesa de las juezas, cuando acabe el tiempo estaréis eliminadas. ¿Alguna pregunta? No. Pues preparaos, porque es hora de cocinar. Primero asalto, preparad. Minnie empieza fuerte, con sus famosos malabares de huevos de corral. Daisy también va lanzada, por los aires claro. Este asalto es para los huevos de corral. Segundo asalto, mezclar. Minnie casca los huevos como una maestra. Y empieza la mezcla, amigos. Daisy se ha metido en una pringosa situación. Tercer asalto, amasar. Las chicas tienen que recortar las galletas y hornearlas antes de que se acabe el tiempo. ¡Eh! ¡No se le tira más al árbitro! Las galletas ya están en el horno. ¿Podrán terminar antes de que se acabe el tiempo? ¡Lo han conseguido! Ahora las jueces tendrán que decirnos quién es la ganadora del gran duelo de galletas. Esta galleta es la más blandita y la más crujiente de todas las galletas del mundo. ¡Ya tenemos ganadora! ¡La nueva galleta de chocolate flor de amistad! ¡Bien! ¡Me encanta que esté crujiente! Y a mí que esté suave. Pero lo mejor es que juncas hacen la galleta perfecta. Y ahora la única pregunta es... ¿Quién va a limpiar este desastre? Creo que será de la gran limpieza de galletas. Y esta vez yo seré la jueza. ¡Daisy! ¡Oh, Daisy! ¿No te encanta mi nuevo bolso? Es perfecto para nuestro viaje de fin de semana. Nos merecemos un descanso, Minnie. ¡Eh, chicas! Vamos a hacer las maletas y nos vamos a la cabaña. ¡Andando! ¡Lárgate, palomaplasta! ¡Oh, qué mal! ¡Que arriba está la salida! ¡Hola! Bueno, espero que esta sea una salida. ¿Qué pasa, Fígaro? ¡Mini, qué ocurre! ¡Mi bolso nuevo! ¡Está haciendo cosas raras! ¡Eso parecía un fantasma! ¡Pero qué tontería! ¡Retiro lo dicho! ¡Está embrujado! Tiene que haber alguna cosa por aquí que me ayude a llamar la atención de Minnie. ¡Oh, una linterna! A lo mejor el fantasma se ha ido. ¡Acerquémonos y echemos un vistazo! Vale, tú primero. ¿Qué hacemos ahora? ¡Tenemos que sacar el bolso de aquí! ¡Hola! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Corre! ¡Creo que hemos despistado al fantasma! ¡Sal de mi bolso, malvado espíritu! ¡Es chicle! ¡A lo mejor puedo salir de aquí con una pompa! ¡Menuda escapada de fin de semana! ¡Chicas, tenemos que atrapar a ese fantasma y rescatar mi bolso! ¡Estáis conmigo! ¡A la cara! ¡Lo tengo! ¡Gusy! ¿Gusy? ¿O quién esperabais ver? ¿Un fantasma? ¿Un fantasma? No seas tonto. ¡Oh, Gusy! ¡Qué alegría me da verte! Oye, nos vamos a la cabaña del lago a pasar el fin de semana. ¿Te apuntas? ¡Claro! ¿Puedo ir yo también? ¡Hola, Clarabel! ¿Lo veis muy bien, chicas? ¡Uy, estoy deseando aprender a patinar! ¡Un saludo para todas! ¿Usted también va a patinar, profesor Bonpato? ¡Sí! Y vengo preparado para probar mi último invento. ¡Los patines cohetes! Solo tenemos que chocar estos taloncitos y con solo tocar este botoncito de aquí ¡saldré zumba que te zumba! ¡Eso suena maravilloso! ¡Oh, cielos! No te preocupes, Clarabel. Tengo dos pezuñas izquierdas. Espero saber hacerlo. Con un poco de práctica, serás una maestra de los patines enseguida. Secuencia de lanzamiento iniciada. ¿Qué? ¡Tres, dos, uno! ¡Lleva puestos los patines cohetes del profesor! ¡Uki-loki, avisa al profesor! ¡Los vamos a la bonquera rusa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Toma el! ¡Clarabel, cierre los brazos y acuérdate a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Toma, Donald! ¡Gracias, Billy! Blah, ¿por qué no funcionan? ¡Larabel tiene los patines cohetes! ¡Tuercas, vamos! ¡Mir pone no es muy rápido! ¡En todo el blanco! ¡Premio para la señorita! ¡Ah! ¡Corre! ¡Salta, Clarabel! ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡Vamos a pagar los patines! ¡Sólo hay que darle otro toquecito al botón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lanzadme hacia Clarabel y luego podréis cogerla con esa panda! ¡Entendido! ¡Oh! 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 ¡Rápido! ¡Uy! ¿Cuál es el problema, señora Porky? ¡Uy! Es la superfiesta del cumple del bebé Oinkie. ¡Y se me ha olvidado comprarle un globo especial! ¡Pues tenemos toda clase de globos! Pero tiene que ser un globo de perrito que vaya a juego con su fiesta de perritos. ¡Que empiece en una hora! Las planificadoras de lunares van para allá y el día salvarán. ¡Globo! ¡Vaya! ¡Qué perrito más alegre y saltarín! ¡Podemos llamarle Boing Boing! Pues vamos a llevar a Boing Boing a la fiesta. ¡Vamos! ¡A dentro! ¡Vuelve aquí! ¡Oh, no! ¡Va directo hacia el parque! ¡Venga, Pluto! ¡Busca, chico! ¡Mira qué suerte! Creo que tienes un nuevo amigo, Pluto. ¡Hola, Mickey! ¡Hola, Pluto! ¡Ruego! ¡Oh, lo siento, chico! ¡A veces los globos son así! ¡Ay! ¿Dónde se habrá metido ese globo, canino? ¡Despacito, perritos! ¡Uy! ¡Ahí está alto! ¡Bienvenido al grupo, chico! La verdad es que nunca había visto a un perro así. ¡Es una, Goosey! ¡Quieto, chico! ¡Baisy! ¡Lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Mis perritos! ¡Nosotros lo escogeremos, Goosey! ¡La zona de juegos, no! ¡Ajala! ¡Vuelve aquí con mis perritos! ¡Lo siento, Goosey! ¡Mini, tenemos que llevar a Boing Boing a la fiesta! ¡Pero cómo cogemos a un globo que no para de dar botes! ¡Lo haremos botando tanto como él! ¡Seguidme! ¡Te tengo! ¡Feliz cumple, bebé Oinkie! ¡Mini, Daisy, habéis llegado! ¡Y justo a tiempo! ¡Vaya! Parece que el bebé Oinkie necesita otro globo perrito. ¡Vida de perros! ¡Oh, Daisy! ¿Te puedes creer que el señor Gander nos haya pedido que organicemos la fiesta del baile vaquero de los ponis? Menos mal que hemos traído lucecitas y lazos de sobra. Este sitio es enorme. Y tenemos que decorarlo antes de que empiece el espectáculo, así que tenemos que concentrarnos. Tranquila, Kuki Loki. Daisy y yo estamos totalmente... ¡Oh! 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 ¡Hola, señor Gander! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tierras! ¡Hemos llegado ya! ¡Ni! ¡De lejos, chicas! ¡Oh! ¡Daisy! Por un minutito no pasa nada. ¡No soltéis! ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás bien? Eso creo. Venga, compañera. Tenemos que colgar esa herradura. Si mis cálculos no me fallan, este tirachinas lanzará la herradura directamente a su sitio en la torre. Pues muy bien. ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Tenemos que parar esa herradura antes de que algún poni sea una boña. ¡Usadlo a nuestro poder, vaquero! ¿Puedes ayudarnos a mantener a los demás ponis en formación de baile? ¡Pirápido, vaqueros! ¡Pirápido, vaqueros! ¡Pirápido, vaqueros! ¡Oh! ¡Pero! ¡Qué diante pasa! ¡Dale! ¡Una buena cosa! ¡Sí! ¡La verdad es que no tenía ni idea de que pudierais montar un espectáculo tan impresionante como este! ¡Ah! ¡Se les dan muy bien los caballitos! ¡Ja, ja! ¡Ajá! ¡Ajá! Es un día espectacular, todo va a salir genial. Despejado el cielo está, es un día espectacular. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Venga, cajón! ¡Aprende! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Creo que mi pobre tocador no aguanta más. ¡Oh! Podemos pedirti uno nuevo. ¿Qué tal este? Bueno. Genial. Pedido. ¡Entrega especial! ¡Ah, ya! ¡Qué rapidez! Ah, Daisy, creo que has comprado uno que requiere cierto montaje. ¡Joder! ¡Tenemos que montarlo! ¡Sí que podemos hacerlo! Es un mini tocador tan difícil, ¿no puede ser? Ahí va. ¡Qué montón de piezas! ¿Kuki-Loki? Tú lees las instrucciones y Daisy y yo haremos el montaje. Vale. Usa el tornillo W para conectar la pata A con el tablero B. Luego usa otro tornillo W para conectar el cajón G. ¡Y esta! Otra vez. No. ¡Me gusta! ¡Vaya! ¡Dejadme a mí! Está chupado. Siguiente paso, lijar. Eso lo hago yo. Sandy, la lijadora se encargará. ¡Sandy! ¿Lo he hecho? Algo sí que has hecho. ¡Oh! ¡Despacito! Un poquito a la izquierda. ¡Ya está! Sabía que podíamos... No tenía la menor duda. ¡Ah! 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 Otra vez no. ¡Oh! Podemos usar las piezas que no estén rotas de mi viejo tocador. Con una palpa de pintura quedará como nuevo. ¡Me encanta! ¡Es increíble! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos lo más! Eh... Todavía nos queda un pequeño problemilla que debemos solucionar. ¡Podemos hacerlo! ¡Bienvenidos a disfrutar! ¡Que la fiesta va a empezar! ¡Contad con todos hoy aquí! ¡Para mí es muy especial! ¡Los cuentos de mí ya vais a ver! ¡Bienvenidos! ¡Pasadlo muy bien! ¡Oh, Daisy! ¡Cooki-Loki! ¡Nuestro nuevo apartamento es algo maravilloso! ¡Y cuando llegue el sofá nuevo, estará perfecto! ¡Entrega especial! ¡Es nuestro sofá! ¡Oh, vaya! ¡Ay, madre! ¡Sabía que te encantaría! ¡Oh, hola, chicas! ¡Hola, Clarabel! ¿Qué le pasa al ascensor? Está fuera de servicio, pero lo estoy arreglando. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Tendremos que subir por las escaleras! ¡Ah! ¡Son cinco pesos! Pues vamos a remangarnos y a subir ese sofá hasta arriba. ¡Oh, chicas! ¡Tengo una gran...! ¡Ahora no, Clarabel! Supongo que puede esperar. ¡Sí! ¡Oh, chicas! ¡Oh, chicas! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Tendremos que decir adiós a ver el ratón de la pradera en nuestro sofá nuevo esta noche. Chicas, aún hay esperanza, pero necesitamos una cuerda. ¡Cuerda atada y preparada! ¡Venga! ¡Tía! Siento mucho ser tan plasta. Lo siento, Clarabel, pero estamos muy ocupadas. ¡Puede esperar! Ay, es inútil. Tendremos que ver la tele sentadas en el duro suelo para siempre. Todavía queda un minuto para que empiece nuestra serie. Vamos a enseñarles a estas escaleras quién manda a buscar. ¡Vamos allá! ¡Lo conseguimos! Y justo a tiempo. ¡Oh, hola, Clarabel! ¿Qué es lo que querías decirnos? ¿Qué he arreglado el ascensor? ¡Hace horas! ¡Puede esperar! ¡Mini, tenemos un problema! La moto rosa es muy pequeña para llevar todas las piñatas a la fiesta. ¡Oh, cielos! ¡Mini! ¡Koqui-loqui! ¡Tachán! ¿Qué es eso? Pues es Bessie. Nuestro nuevo camión para fiestas. ¡Qué maravilloso! Bueno, desde luego, ¿tiene personalidad? Desde luego que sí. Mira, era el camión que usaba mi abuelita para vender helados. Y ahora, espera a ver esto. ¡Bessie y sus ricos helados ya están aquí! ¡Ah, que Bessie es la mejor! ¡Oh, vaya! Pero, ¿seguro que Bessie puede funcionar? Pues claro. Bessie no nos fallará. Al menos Bessie es más grande que la moto. Pues entonces, ayudantes de fiesta, vamos a proceder a cargar estas piñatas. Perfecto. Ya arreglaremos eso. Buenos días, Busy. ¿Te llevamos? Gracias. Pero tengo un poco de prisa. Eh, ¿qué tal si aceleras un poco? Ya casi estamos. La fiesta es ahí arriba. Daisy, ¿seguro que Bessie puede llegar hasta la cima de la colina hamburguesa? Bessie puede con todo. ¡Vamos, Bessie! ¡Puedes hacerlo! No puedo mirar. ¡Qué guay! Lo siento mucho, chicas. Creía que Bessie podría hacerlo. Me pondré ahora mismo a hacer... más piñatas. ¡Oh, pobre Daisy! Bueno, habrá que volver a la moto, Rosa. ¡La moto! ¡Kukiloki, eso es! Ya sé cómo podemos salvar a Bessie. Coge la caja de herramientas y a trabajar. Daisy, ¿puede salir un momento? ¡Esa es! ¿Bessie? ¡Ha vuelto! ¡Y está mejor que nunca! Sabemos lo mucho que significa para ti. Y merecía la pena salvarla. ¡Ay, gracias! Hacia la fiesta vamos ya en el camión de la diversión. Ve si te llevará la fiesta, disfrutarás un montón. Corazoncitos de mi abuelito. Estrellitas de mi abuelita. Corazoncitos de mi abuelito. Minnie. Daisy. ¿Pero qué pasa aquí? Y a Minnie y Daisy están haciendo galletas de chocolate para nuestra exposición de puntos y lunares. Pero no se deciden por qué tipo de galleta hacer. Las galletas de mi abuelito son blanditas y están súper ricas. Pues yo voto por usar la receta de mi abuelita. Necesitamos un duelo de galletas. ¿Duelo de galletas? Claro. Minnie puede hacer sus corazoncitos. Y Daisy puede elaborar sus estrellitas. Y vosotras haréis de juezas y podréis elegir la más sabrosa. ¡Bien! Yo me apunto a una competición amistosa si tú te apuntas, Daisy. Que gane la mejor galleta, Minnie. Señoras y señores, niños y niñas, es hora de... ¡El gran duelo de galletas! En este rincón con la elaboración de los corazoncitos de su abuelito, Minnie. Y en este rincón, elaborando las estrellitas de su abuelita, Daisy. Muy bien, chicas. Si las galletas no están en la mesa de las juezas, cuando acabe el tiempo estaréis eliminadas. ¿Alguna pregunta? No. Pues preparaos, porque es hora de cocinar. Primer asalto, preparad. Minnie empieza fuerte, con sus famosos malabares de huevos de corral. Daisy también va lanzada, por los aires claro. Este asalto es para los huevos de corral. Segundo asalto, mezclad. Minnie casca los huevos como una maestra. Y empieza la mezcla, amigos. ¿Qué? ¡Daisy se ha metido en una pringosa situación! Tercer asalto, a amasar. Las chicas tienen que recortar las galletas y hornearlas antes de que se acabe el tiempo. ¡Eh! ¡No se le tira más al árbitro! Las galletas ya están en el horno. ¿Podrán terminar antes de que se acabe el tiempo? ¡Lo han conseguido! ¡Ahora las jueces tendrán que decirnos quién es la ganadora del gran duelo de galletas! Esta galleta es la más blandita y la más crujiente de todas las galletas del mundo. ¡Ya tenemos ganadora! ¡La nueva galleta de chocolate flor de amistad! ¡Bien! ¡Me encanta que esté crujiente! Y a mí que esté suave. Pero lo mejor es que juncas hacen la galleta perfecta. Y ahora la única pregunta es... ¿Quién va a limpiar este desastre? Creo que es hora de la gran limpieza de galletas. Y esta vez yo seré la jueza. ¡Daisy! ¡Oh, Daisy! ¿No te encanta mi nuevo bolso? ¡Es perfecto para nuestro viaje de fin de semana! ¡Nos merecemos un descanso, Minnie! ¡Eh, chicas! ¡Vamos a hacer las maletas y nos vamos a la cabaña! ¡Andando! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Lárgate, palomaplasta! ¡Qué mal! ¡Que arriba está la salida! ¡Hola! Bueno, espero que esta sea una salida. ¿Qué pasa, Fígaro? Minnie, ¿qué ocurre? ¡Mi bolso nuevo está haciendo cosas raras! ¡Eso parecía un fantasma! ¡Pero qué tontería! ¡Hola! ¡Retiro lo dicho! ¡Está embrujado! No tiene que haber alguna cosa por aquí que me ayude a llamar la atención de Minnie. ¡Oh! ¡Una linterna! A lo mejor el fantasma se ha ido. ¡Acerquémonos y echemos un vistazo! Vale, tú primero. ¿Qué hacemos ahora? ¡Tenemos que sacar el bolso de aquí! ¡Hola! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Corre! ¡Creo que hemos despistado al fantasma! ¡Sal de mi bolso, malvado espíritu! ¡Es Chicle! A lo mejor puedo salir de aquí con una pompa. ¡Menuda escapada de fin de semana! ¡Chicas! ¡Tenemos que atrapar a ese fantasma y rescatar mi bolso! ¡Estáis conmigo! ¡A la cara! ¡Lo tengo! ¿Guzzi? ¿O quién esperabais ver? ¿Un fantasma? ¿Un fantasma? No seas tonto. ¡Oh, Guzzi! ¡Qué alegría me da verte! Oye, nos vamos a la cabaña del lago a pasar el fin de semana. ¿Te apuntas? ¡Claro! ¿Puedo ir yo también? ¡Hola! ¡Claro de él! ¡Os movéis muy bien, chicas! ¡Uy! ¡Estoy deseando aprender a patinar! ¡Un saludo para todas! ¿Usted también va a patinar, profesor Bonpato? ¡Sí! Y vengo preparado para probar mi último invento. ¡Los patines, cohetes! ¡Los patines, cohetes! ¿Qué? ¡Tres, dos, uno! ¡Lleva puestos los patines, cohetes del profesor! ¡Uki-loki, avisa al profesor! ¡Oh, no! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Clarabel! ¡Cierre los brazos y apúntate hacia la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Sí! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Dónde está! ¡Clarabel, cierre los brazos y apúntate hacia la izquierda! ¡Tuercas! ¡Vamos! Mi pony no es muy rápido. En todo el blanco. Premio para la señorita. ¡Salta, Clarabel! ¡Clarabel! Profesor, ¿cómo se apagan los patines? Solo hay que darle otro toquecito al botón. ¡Lanzadme hacia Clarabel y luego podréis cogerla con esa panda! ¡Entendido! ¡Hola, Minnie! ¡Me habéis salvado! ¡Clarabel, estás patinando! ¿A qué estamos esperando? ¡Vamos a patinar! Ha llamado al Palacio de Lunares. Minnie, al habla. Minnie, necesito tu ayuda. ¡Y rápido! ¡Uy! ¿Cuál es el problema, señora Porky? ¡Uy! Es la superfiesta del cumple del bebé Oinkie. ¡Y se me ha olvidado comprarle un globo especial! ¡Pues tenemos toda clase de globos! Pero tiene que ser un globo de perrito que vaya a juego con su fiesta de perritos. ¡Que empiece en una hora! Las planificadoras de lunares van para allá y el día salvarán. ¡Globo! ¡Tachán! ¡Vaya! ¡Qué perrito más alegre y saltarín! ¡Podemos llamarle Boing Boing! ¡Pues vamos a llevar a Boing Boing a la fiesta! ¡Vamos! ¡A centro! ¡Vuelve aquí! ¡Oh, no! ¡Va directo hacia el parque! ¡Venga, Pluto! ¡Busca, chico! ¡Mira qué suerte! Creo que tienes un nuevo amigo, Pluto. ¡Hola, Mickey! ¡Hola, Pluto! ¡Ruego! ¡Oh, lo siento, chico! ¡A veces los globos son así! ¿Dónde se habrá metido ese globo, canino? ¡Despajito, perritos! ¡Uy! ¡Ahí está alto! ¡Bienvenido al grupo, chico! La verdad es que nunca había visto a un perro así. ¡Perdona, Goofy! ¡Quieto, chico! ¡Daisy! ¡Lo tengo! ¡No, lo tengo! ¡Mis perritos! ¡Nosotros lo escogeremos, Goofy! ¡No, la zona de juegos no! ¡Ojala! ¡Vuelve aquí con mis perritos! ¡Lo siento, Goofy! Minnie, tenemos que llevar a Boing Boing a la fiesta. Pero, ¿cómo cogemos a un globo que no para de dar botes? ¡Lo haremos botando tanto como él! ¡Seguidme! ¡Lo tengo! ¡Feliz cumple, bebé Oinkie! Minnie y Daisy, habéis llegado. Y justo a tiempo. ¡Vaya, parece que el bebé Oinkie necesita otro globo perrito. ¡Vida de perros! ¡Oh, Daisy! ¿Te puedes creer que el señor Gander nos haya pedido que organicemos la fiesta del baile vaquero de los ponis? Menos mal que hemos traído lucecitas y lazos de sobra. Este sitio es enorme. Y tenemos que decorarlo antes de que empiece el espectáculo, así que tenemos que concentrarnos. Tranquila, Kuki Loki. Daisy y yo estamos totalmente... ¡Qué maravilla! ¡Esa es la pirámide vaquera! ¡Siempre triunfa entre el público! ¡Hola, señor Gander! ¡Buenas, ayudantes de fiesta! ¡Empezamos al caer el sol! Así que os dejo que trabajéis. Mientras vosotras colgáis las luces, yo voy descargando los lazos. ¡Eso está hecho, compañera! ¡Ay, plumas! ¿Qué ha pasado? La herradura se ha caído. Tenemos que volver a colgarla antes de que empiece el baile vaquero. ¡Oh, cielo! ¡Hemos llegado ya! ¡Ni, de lejos, chicas! ¡Daisy! Por un minutito no pasa nada. ¡No soltéis! ¿Estás bien? Eso creo. ¡Venga, compañera! ¡Tenemos que colgar esa herradura! Si mis cálculos no me fallan, este tirachinas lanzará la herradura directamente a su sitio en la torre. ¡Pues muy bien! ¡Vamos allá! ¡Uy! ¡Tenemos que parar esa herradura antes de que algún poni sea en el baile! ¡Usadlo en nuestro poder, vaquero! ¿Puedes ayudarnos a colgar a los demás ponis en formación de baile? ¡Pero, ¿qué diante pasa? ¡Darle una buena cosa! ¡La verdad es que no tenía ni idea de que pudierais montar un espectáculo tan impresionante como este! ¡Se les dan muy bien los caballitos! ¡Es un día espectacular! ¡Todo va a salir genial! ¡Despejado el cielo está! ¡Es un día espectacular! ¿Qué ha pasado? Creo que mi pobre tocador no aguanta más Podemos pedirte uno nuevo ¿Qué tal este? Bueno Genial, pedido Entrega especial Vaya, qué rapidez Daisy, creo que has comprado uno que requiere cierto montaje ¡Tenemos que montarlo! ¡Sí, que podemos hacerlo! Es un mini tocador tan difícil, ¿no puede ser? Ahí va, qué montón de piezas ¿Kuki-Loki? Tú lee las instrucciones y Daisy y yo haremos el montaje Vale, usa el tornillo W para conectar la pata A con el tablero B Luego usa otro tornillo W para conectar el cajón G ¡Y esta! Otra vez No ¡Me gusta! ¡Vaya! Dejadme a mí Está chupado Siguiente paso Lijar Eso lo hago yo Sandy la lijadora se encargará ¡Sandy! 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 ¡Lo he hecho! Algo sí que has hecho ¡Oh! ¡Despacito! Un poquito a la izquierda ¡Ya está! Sabía que podíamos No tenía la menor duda ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! Podemos usar las piezas que no estén rotas a mi viejo tocador Con una caspa de pintura quedará como nuevo ¡Me encanta! ¡Es increíble! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos lo más! Todavía nos queda un pequeño problemilla que debemos solucionar Podemos hacerlo ¡Otra vez no! ¡Pero!